¿Qué es la Sala Sinfónica? 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 Bueno, esto es mayo, porque ya después de junio esperamos poder terminar todo lo que es instalaciones y poder tener la amplificación funcionando y sobre todo el órgano funcionando que se termina de articular ahora durante mayo. A mí me parece que son todas cuestiones muy brillantes, yo diría los concertos a dos pianos son maravillosos, la Sala Sinfónica Nacional es maravillosa, el tango, el tango siempre con la música de Buenos Aires es muy bien agradecido, el jazz, realmente es una grabación muy ambiciosa. ¿La reapertura? ¿Esta reapertura implicó hacer algunas obras o adecuaciones a la descripción y demás? Bueno, por supuesto, ustedes vieron que estuvimos en obra prácticamente hasta hace ocho días, pudimos presentar los planos en la Ciudad de Buenos Aires, eso nos permite esta habilitación transitoria que tenemos y nos permite analizar los trámites de habilitación definitiva. Lo que importa es que así pueda funcionar legalmente y con todas las condiciones de seguridad. ¿Qué implica para la Ciudad de Buenos Aires tener el funcionamiento en este centro? Bueno, implica, yo creo, que los lugares más maravillosos del Ministerio Sur, que a medida que lo podamos ir terminando va a poder mostrarse todo su emplendor y nos importa mucho, lo que implica es un concepto muy federal. Es decir, a partir de ahora, autorizando a la tradición pública argentina, tratando de hacer algunos elementos, todo lo que suceda en este centro va a ir a todo el país, que para nosotros es muy esencial eso. ¿Y a qué público crees que está dirigido? ¿Cuál apuntas atraer? ¿Es el medio? Nosotros apuntamos a muchos públicos, como te decía, a la diversidad del público, de la música clásica, pero también a aquellos que pueden hacer una pausa al mediodía y trabajar en el centro, aquellos que disfrutan del jazz, que no tenían un hogar permanente del jazz en Buenos Aires, salvo el gran esfuerzo que hace jazzología en el cultural de San Martín, y por supuesto el público en el jazz, quienes están más de suyo en Buenos Aires. ¿Cómo va a jugar este lugar? ¿Cuándo se va a jugar a los centífricos de la usina de Loco y cómo va a jugar? Bueno, obviamente es algo que está articulado, nos vemos en una misma ciudad, antes de ser popular en toda esta programación, nos parece que es esencial una muy buena coordinación en todos los espacios. Para ponerte un ejemplo, en la usina nosotros, Gustavo Mossi, que es el director de aquí, que es el director de aquí, cuando fue el director de la usina, inclusimos muy fuertemente los conciertos de la música clásica a la mañana. Ahora los conciertos de la música clásica caen en el CSK y en el Crepúsculo, para que la gente tenga diversas opciones. ¿No tiene que madrugar más? Bueno, tendrán que madrugar otros en la usina y Gustavo, para venir a la tarde. ¿La propuesta va incluida de más otras artes, además de la música? Por supuesto. Esto es el mayo-agosto. A partir de junio se lanza más aspecto de la programación, utilizando más infraestructuras y obviamente diversas artes. No me quiero anticipar mucho, pero te diría que este es un año muy esencial, porque son 200 años de competencia argentina. A su vez son 30 años de que Borges nos dejó físicamente desde este mundo. Entonces, ahí me parece que hay algo muy interesante que vamos a explorar. ¿Qué nastera tiene algo que ver, verdad, con esa apertura? Bueno, Ginastera, son 100 años. Estos conciertos de la Arjeta Sinfónica, toda su primera mitad están en homenaje a Ginastera, que es algo también esencial como un gran maestro de la música argentina. Gracias. Gracias. Gracias.